Bueno, estamos listas. Esto. Yo diría que empieces con los jocler y que empieces con las... Tienes que hacer así. ¿Entiendes? ¿Entiendes, Mamila? Primero con aquella, con las grajeas. Ah, con estas. Claro, primero hacéle así las grajeitas. ¿Grajeitas? Así, échale, así, échale. Así. ¡Claro, eso! Claro, Mamá. Así. Ya me sorprendía. Claro, y después le pones los jocler y al último le vas a poner las florcitas. Qué lástima que no son de color. Así combina todo, color con color con color. Así que falta que es blanco. Ningún espacio blanco. ¿Qué haces vos? ¿Quieres ayudar a decorar? Sí. Ahora los jocler. No, no, más, más. Ponele. Mirá los costados. Así, mirá. Los costados así. Préstame. Mirá. Para los costados así, mirá. Esperá. No sé si voy a ser tonteras. Mirá así. Mirá. Ah, ya está. Claro, así. Lo descubrí antes que tú. Así, mirá. Así. ¡Sácate! No tan de cerca. No tan de cerca. Pará, pará. Ahí está. Vete girándola. A ver, ese también. Claro, claro. Así, mamá. ¡Sobando por él! Que no quede nada. Eso, así. Se me pegan. No me peguen. Sáquetela. Ahí. Vete girándola. De ahí. A ver, yo te ayudo de este costadito de acá. No. Así. Así, mirá. Y también, también así, mirá. También puede ser así. Hay varias técnicas. Mirá. Ahí ves las partes que no se han cubierto. Ajá. Vamos a ir a competir en Netflix esos programas. Nos han dicho que decoren los que mantengamos limpios. Bueno, no. Después se limpia eso. Después se junta, como la mesa está limpia, y le volvemos a poner. Limpia. Ahí está. Ahí está. Por eso te decía, ponerle bien el costadito. Bueno, a ver. Revisemos los costados. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Estos dos paparulos. ¡Che! Paparulos. No sean carnerulos. Después vamos a limpiar acá el borde de la fuente. Eso de la bandeja de la fuente, dije. Fuente cuando va para abajo, tío. ¿Irán a alcanzar así? Sí. O si no vamos a comer papi, repetimos los colores. Bueno, ponerle así primero, entonces, la vuelta. ¿Quieres que te ayude de acá? Bueno. Así aleatorio. No, yo lo voy así como yo quiero. Ay. Ay, no. Bueno, aleatorio. A lo turio. A lo turio. Él seguía haciendo lo mismo. Es la que venga. La que venga. Ese verde cada rato pilló. Ah, da igual nomás estoy haciendo. Uno rojo, bueno. Otro rajito. A lo turio. Es que yo lo hago más linda. Pipi, cucurucu. Mío, más bonito. Más, te va a volver. No, no, no. Ay, no te vayas. No te vayas, falsa escuadra. Acá, acá. Seguí. Ay, perdón, mi hija. Seguí este borde, mamá. Así, por acá. Claro, la parte que llevo, esa parte está fea. ¿Qué hablas? ¿Qué sabés vos? Yo sé muchas cosas. Ve, ya lo chupé. Vamos que llevamos seis minutos de video. ¿Seis minutos? Sí. Con el otro llevamos dieciséis. Creo que el otro lo voy a cortar un poquito. ¿Ah? Ajá. Al otro. En el que empezamos a untar. Ah, sí. Lo vamos a... A cortar. A editar un poco, sí. Porque si no va a ser como muy largo. Y este lo dejo así porque este está más interesante que el otro. Y bueno, yo diría que de acá del centro... Ah, no, dice... No, yo le quiero hacer un decoro. Ah, bueno, bueno, bueno. No me meto, no me meto. Acordate que la vela tiene que ir... Hácelo un circulito. Sí, sí, sí. ¿Dónde va a ir esta? ¿Esta cómo es? Ahí, ahí, ahí. ¿Esta al centro? Ajá, ahí. Pon el... Al centro y adentro. Ya lo... ¿Lo ponemos o no? ¿O lo ponemos? No, lo vamos a poner después. No, ya le dejó un punto. Vamos a ponerlo después. Ya lo puse. Entonces ahí va a ir. Bueno, aquí ahí. Ajá. Bueno. Ya cambió una cosita que está. No te comes. Ahí está. A-S-M-R. No sé cómo es que se llama. A-S-M-R. A-S-M-R. No sé qué miércoles. A-S-M-R. A-S-M-R. Ay, no veo la hora de que corten este pastel. Eh, tío, puede ser lo tomo dentro. Ni lo mostré, mi no. Ya los dos otros acá. Che, tontolos. Mmm, ya me va quedando. Esta decoración. ¿Entiendes o no? Sí, una S. De Sofía. Y de Silvia. No, Sofía nomás. Ta. Y eso le puedes poner por acá, sí. Ajá. Aleatoriamente. ¿Y lo de esto no lo hago? Y le puedes poner por acá. No, la esquinita, mira. A ver. Permíteme. No. A ver. Lástima que estas macanitas no tienen color. Ajá. Le podemos poner un zoronguito acá. Me aparecen un zoronguito en la caquita. Una caquita acá. Otra caquita acá. Y otra caquita. Otra caquita acá. Una caquita acá. Ahí. Y otra caquita allá. Y luego se llenamos. Y una caquita acá y una caquita allá. Ay, yo creo que ya está. Si no se va a llenar de caquita. Está llena de caquita. Hay una caquita para cada una. Ay, casi como a ganar. Bueno. Vaya. Cha-chan, cha-chan. Ponle un fockler ahí. Otro ahí. Bueno, ponele, ponele. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Bueno, el otro mes. Ya vamos a estar más canchera para tu torta, ¿no? Sí. ¿La vamos a hacer nosotros? ¿La hacemos nosotros o la encargamos? No, vamos allá. Meta. Ya sé que vamos a seguir. Ya sé que voy a seguir. Pero yo quiero decir una cosa. A ver si funciona la sección. Sí, no me jodas. No. No, no va a quedar porque estos son secos. No va a quedar. Bueno, eso te lo podés comer. Ya. Bueno. Y resultado final. Vamos a agarrar ya despacito y le vamos a girar. Pará, pará. Cha-chan, cha-chan, cha-ra-cha-chan. ¡Qué pastel! ¡Qué torre! Dale, dale, dale. Dale, dale. No te voy a girar. Bueno. Faltarían nada más las velitas que se le van a poner al último. Este lo vamos a poner. No. Ah, pero ahora no. Porque ahora lo vamos a poner en la heladera. En la vuelta. Bueno. Bueno, Sofía. En la caquita. Muy bien. Mira, esta no está más perfecta que esta. Muy bien, Sofía. Cómo hacía la caquita. Sabe coca, ¿no? Bueno, gracias, Sofía. Bien. Estamos listos para esta noche. Págame. No, que págame. Págame. Que se lo pague Dios. Chao. Corto vídeo. ¡Págame! No, que págame. ¡Gracias!